¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje en tonos marrones, pero con el delineado que va a destacar, que va a ser hecho por estos brillositos como escamitas, como espejo. Bueno, algo así, con unas escamitas. Así que vamos a ver qué hacemos con esto. Estos son para uñas. Estos son para uñas, pero vamos a ver qué hacemos con esto. Yo comencé aplicando mi primer, ya lo apliqué. Bueno, ustedes si quieren un video sobre cejas actualizado, por favor me lo dicen porque algunas chicas me habían preguntado, pero no estoy segura si hacerlo o si lo voy a hacer en vano y prefiero a ver si es que ustedes quieren cómo es que estoy haciendo las cejas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Este maquillaje sí vamos a necesitar unas cintas y voy a estar utilizando esta cinta de papel. Le voy a quitar un poquito el pegamento porque si no me va a sacar el pellejo. Y voy a ponerlo aquí abajo. Voy a comenzar agarrando esta brocha. La cintita de Kylie y voy a agarrar pues esta de aquí para limpiar lo que es mi brocha. Me gusta esta. Esta es de Prolux. Esta fue un regalito de una chica que me hizo en México. Ay, me dio alergia. Me aventé todo el polvo. Bueno, vamos a comenzar utilizando esta paleta que el maquillaje es neutro, pero lo que va a destacar va a ser el delineado. Así que vamos a comenzar con este color de aquí. Vamos a quitarle el exceso y luego como tenemos la cinta se nos va a hacer más práctico y más fácil el maquillaje. Y vamos a aplicarlo aquí. Ok. Vamos a aplicar este color. Esta brocha la verdad que me gustó y en el video anterior también ya las he platicado en el otro video de que también utilicé la brochita. Me gusta porque es muy manejable y flexible también. Ok. Vamos a aplicar este color. Ya que tenemos este color de transición. Voy a tomar el más oscurito. Este no es un color, bueno, dice que es negro, pero no le veo tan negro que digamos a ese color. Bueno, yo voy a comenzar aplicando este color. Es como un marrón, ¿verdad? Vamos a aplicarlo aquí con esta brochita sintética. Lo voy a aplicar. Lo voy a estar aplicando a toquecitos este color. Lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Bueno, comprobado, no es un color marrón. Es un color muy lindo que no pones. ¿Quién gritó por ahí? Ok. Igualmente vamos a aplicar este color, pero como este color lo estoy aplicando con una brocha sintética, voy a aplicarlo de esta manera, a toquecitos, para que no se me vaya a caer este color. Ok. Vamos a aplicarlo de esta manera. Bueno, chicas, ya que tenemos este color, como les digo, le he puesto en el párpado móvil. Ahora voy a tomar este color de aquí, que son uno de mis colores favoritos, les cuento. Pero bueno, mejor lo cambiamos de sombra, porque quiero utilizar, no quiero utilizar los mismos productos siempre, así que quiero cambiar de otros productos. Y vamos a tomar este de Colourpop. Es similar, pero solamente que es un poquito más clarito que el otro. Vamos a aplicarlo aquí para difuminar. Ok. De esta manera vamos a estar difuminando. No sé, pero este brocha se ha vuelto mi favorita. Ok. Vamos a ir difuminando poco a poco el color. Pero como aquí he puesto la sombra, que es esta, que es un poco más clara, al pintarlo como que se ha aclarado un poquito. Pero luego después lo vamos a retocar. Ok. El color. Vamos a difuminar este color. Igual vamos a hacerlo aquí. Que ya hemos difuminado. Voy a tomar con esta brocha, voy a tomar la misma sombra oscura. Y lo que yo voy a hacer es marcarlo nuevamente y difuminar los colores. Ok. Vamos a aplicarlo para que no se opaque. Bueno, se me cae la manga. Vamos a utilizar un delineador. Este delineador es para los labios, supuestamente, de NYX este. Pero yo lo voy a utilizar para los ojos. Así que, disculpenme NYX, pero yo lo voy a utilizar en mi ojo. Vamos a utilizar este para que tenga como que una base donde yo poner las escamitas. Sí se puede ponerle en el ojo. Bueno, yo lo probé este porque se seca mate. Bueno, se seca y se pega bien. Entonces decidí utilizarlo, pues, de esta manera, ¿no? No sé si ustedes ya lo habrán probado. Chicas, aún así esto solito queda lindo. Pero yo le quiero poner esto. Este, pueden utilizar cualquiera. Está súper linda. Son como... ¿Cómo se llama...? ¿Cómo le llaman esto? Que no me acuerdo. Muy bien. Pero bueno, es así, mire. Son unos papelitos. Estos son los que le vamos a poner al delineador. Entonces vamos a poner un poquito de pegamento de pestañas y lo vamos a ir a pegar. Pero no necesariamente tienes que pegarlo en todo, 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 todo. Pero puedes ubicar algunos nada más en algunas partecitas para que resalten. Vamos a probar uno. Así. Voy a empezar a agarrar algunos que otros. Bueno, tengo que agarrar uno por uno porque si no... Son como tipo espejo. Me gusta. ¿Vieron? No sé si ustedes lo logran ver, pero así es como se ve. Yo no le he puesto en todo, solamente en algunas zonas. Porque al llegar la luz ahí, entonces hace que se vea súper lindo. Si gustan, pues le pueden poner más, ¿no? Pero bueno, así es sin nada. Bueno, chicas. Ya que hemos aplicado estas cositas en las... Como el delineado, me encantó. Y pues ahora voy a tomar... Este color. Puedes utilizar o este. Cualquiera de los dos. Y lo voy a aplicar. Voy a aplicar este que es como un tono piel más claro. Lo voy a colocar aquí abajo de la ceja. Una chica me había hecho esta petición. Ok. Ahora voy a volver nuevamente, pero esta vez. Voy a comenzar... ¿Dónde está el otro color? ¿Dónde está? Mejor agarro esto. Voy a agarrar esta sombra Malibu. Para terminar de hacer mi... Mi... Difuminado aquí. Ok. Igual difuminamos, pero yo estoy aplicando la brocha bien despacio sin presionarla demasiado para que no se vaya a recargar mucho. Ok. Ya que terminamos con este paso ya de esta parte de arriba, podemos retirar con cuidado de no arrancarnos un pedazo de piel. Y ya tenemos el delineado. Ok. Ya que tenemos esto, vamos a poner un lápiz acá abajo. Yo lo voy a hacer más ahumado en la parte de abajo. Así que para eso, yo voy a utilizar la sombra más oscura que hemos aplicado para hacer este maquillaje. Ok. Y voy a combinarlo con supuestamente la sombra negra. No tengo nada de maquillaje aquí abajo. Así que yo voy a comenzar a pintarlo, pero luego después voy a tener que retocar nuevamente. Y voy a aplicar nuevamente. Ok. Igual acá. Lo que sí voy a aplicar va a ser un lápiz negro. Voy a tomar este lápiz que dice deluxe, deluxe creo, que dice Italia. Ok. Y lo vamos a aplicar aquí. Ok. Ahora sí se siente paz. Ya Sasha se fue a dormir. Bueno, y eso que, a tomar su siesta, ¿no? Porque ella en el día sí toma su siestita. Pero igual duerme toda la noche. Y eso es lo que a mí me gusta de ella. Que duerme toda la noche. Y escúrbame los ojos medio locos que voy a hacer. Pero, como necesito hacer este paso, ay, a veces me da el temor de lastimarme. Les cuento que este mes cumplo 10 años de casada. Así que... Vamos a salir el fin de semana. Bueno, chicas. Mientras esto, vamos a comenzar a aplicar las sombras aquí abajo. Yo quiero que esta partecita sea ahumada. Bien ahumada. Esta zona. Pero ya para ir avanzando lo demás, voy a hacer una transformación de rostro, chicas. ¿Ok? Bueno, no sé por qué hoy día es la base de ELF. Me ha caído así, miren. Muy blanca. Pero no importa. Después lo voy a bajar. Voy a utilizar este polvo translúcido de ELF. Ya se me bajaron las mangas. Y bueno, voy a utilizar este para matificar. Esta parte de mi frente que a veces me ilumina como el sol. Así que no necesito tener sol porque aquí ya tengo el sol en la frente. Bueno, vamos a aplicar aquí en estas partes. Y creo que ya no voy a poner este... ¿Cómo le llaman esto? Corrector. Ok. Solamente estoy matificando para que no se vea nada brillosa la base. Y también voy a utilizar un poco del polvo translúcido. Este de YC Collection. Que bueno, este de acá me gusta bastante. Y pues voy a agarrar un poquitín de esto. Y lo voy a aplicar aquí abajo. Voy a aplicar un poco de exceso también así bastante. ¿Qué es esto? Vamos a aplicarlo así medio suelto. Y aplique un poco ahí. Cada vez que aplico este polvo me da un poco de alergia. O sea, a mí me da mucha alergia a los polvitos así sueltos. Bueno, ahora voy a agarrar para darme un poco de color porque parezco un fantasma. Ay, ya me va a destornudar. Ok. Ruborcito. Voy a utilizar este de aquí que dice Kiss Beauty. Y lo voy a aplicar acá. Hoy día ya no hubo falta ponerme el corretor abajo porque por si la base me quedó muy clara hoy día. Y bueno. Ahora que hemos hecho esto vamos a seguir acabando los ojos. Que unas cosas de esta ropa me quedó muy grande. Bueno, mis chicas, vamos a hacer un zoom. Ahora voy a utilizar este pero vamos a hacer esto. Creo que así se va a ver bien. Vamos a hacer esto aquí. Un triangulito. Así se ve mejor. Lo veo mejor así. Voy a tomar nuevamente las sombras oscuras. Vieron que el delineado este lo pasé también entre el crecimiento de lo que es mis pestañitas. Bien pegadito. Voy a pasarle bastante máscara ahora. Abajo. Ahí se ve mejor. Bueno, chicas. Antes de comenzar a poner las pestañas pestizas vamos a hacer un pequeño delineado. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque a la hora de pegar las pestañas para que no quede medio feito el acabado. Entonces lo voy a poner. Que sea algo pequeño para poder asentar ahí la pestaña, ¿ok? Bueno, ahora vamos a poner las pestañas. ¿Algo está molestando? Ah, es mi cabello. Con razón. Bueno, vamos a pegar bien las pestañas. Yo les doy una aplastada para que puedan quedarse bien pegadas y se junten pues con la otra. Bueno, así es como va. Ahora voy a delinear mis labios. Siendo que me va a dar tanta risa de que mis hombros se me caen. Bueno, voy a hacer este labial que se llama Luna. Vamos a delinear los labios. Una chica me había comentado que dice que me vaya al dentista. Mis dientes son chiquitos y mis dientes son igualitos los de mi papá. Y la verdad, pues... No me quejo de mis dientes. ¿Qué problema hay? No tiene nada de malo. Voy a usar este labial que es clarito. Pero vamos a ver qué tal, cómo es que queden los labios. Huele rico los labiales de la Splash. Huele rico. Ahora voy a poner... He puesto unos labios desnudos. Si es que ustedes quieren pueden poner otro... Otro este labial. Poner un poco de iluminador. Este es de O.P.B. y se llama Glam on Rose. Y bueno, chicas, así es como me quedó mi maquillaje. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Y bueno, ya si a ustedes no les gustan los labios desnudos, ustedes pueden probar con otro labial. Ustedes saben que no necesariamente tienen que usar el mismo labial que estoy usando yo. Yo lo utilicé porque ya está como que... Ya la concentración está aquí. Entonces no quería como que ya matarlo. Así que quería la verdad utilizar un labial más desnudo. Aunque no se ve tanto, solamente que en la cámara se ve tal vez, pero... Lo delineé un poquito para que al menos se note y que los labios sean un poco más suaves. Y pues me gusta más que los ojos destaquen. Así que bueno, eso sería todo por hoy, chicas. Espero que les haya gustado. No te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó el maquillaje. Y si no, pues no importa. Y bueno, también te invito a suscribirte al canal. Acá abajo vas a poder encontrar mi otro canal de vlog. Así que chicas, nos vemos y gracias por verme. ¡Gracias!